Música Manos arriba, esta es una start-up, tengo una visión y muchas esperanzas Manos arriba, esta es una start-up, en mi bolsillo, son tijera arañas Necesito un mentor que acelere mi proyecto Soy un emprendedor, venta como alquilo y te lo cuento Necesito inversión, obtendrás de tanto por ciento Soy el nuevo Steve Jobs, un visionario adelantado a su tiempo Y tú puedes ser My Business Angel Y así tú también podrás trincar Tan estratégico, modelo de negocio, informa las ideas y búscate un buen socio Tan estratégico, modelo de negocio, informa las ideas y búscate un buen socio Y así tú también podrás trincar Manos arriba, esta es una start-up, tengo una visión y muchas esperanzas Manos arriba, esta es una start-up, en mi bolsillo, son tijera arañas Así no encuentro inversor, que me avalen mi proyecto Pediré subvención, a mis padres o a mis sueños No pienso traudicar, antes muerto que asalariado Me tendréis que enterrar, en mi nicho de descaro Y tú puedes ser My Business Angel Y así tú también podrás trincar Manos arriba, esta es una start-up Manos arriba, esto 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 es una start-up Tiene un sistema nervioso